Por otra parte, la fachada de una escuela preparatoria fue pintada con un mensaje para Donald Trump, algo que está siendo investigado por las autoridades educativas y policiales, ya que lo consideran un acto de vandalismo. Los grafitis fueron pintados en la escuela Hillcrest de Riverside. Los vándalos escribieron debajo del rótulo de la escuela, Te amamos, Trump. Y mire, también profunda preocupación en la comunidad indocumentada sobre los reportes acerca de la ola de redadas que se aproximan el mes siguiente. Así es, los más afectados serían los niños y las madres centroamericanas. Vamos con Alberto Godínez, quien tiene más información de esto. Alberto, cuéntenos. Buenas tardes. Se podría decir que se avecinan 30 días de oscuridad para los residentes ilegales que viven, no solamente en esta ciudad, sino a lo largo y ancho del país. ¿Quién es? Hundida en un mundo de terror. Así vive Johanna Córdoba. Y tiene razón de estarlo. Pues se ha dado a conocer que el Departamento de Inmigración ha girado órdenes para que se empiecen a realizar redadas masivas. Estresada que alguien toca la puerta y a veces alguien toca y yo le digo, están los niños, le digo, no abran, pregunten quién es. Mientras que la comunidad se hunde en el miedo y la desesperación, los activistas comunitarios se preparan para tratar de defender e informar a las personas qué deben de hacer si la migra llega a sus casas y son indocumentados, y además los detienen. Sepan que tienen derechos, pidan hablar con un juez de inmigración, no firmen su salida voluntaria, hablen con el consulado de su país de origen. La noticia de este verano negro para los indocumentados que amenaza con separar familias, trayendo dolor y desesperación, ha llevado a las organizaciones comunitarias a alzar la voz, con acusaciones directas, sin pelos en la lengua. Aquí en Estados Unidos es como el martillo y el yunque está en la frontera sur de México con Centroamérica, donde Peña Nieto ha militarizado la frontera, convirtiéndose en el nuevo deportador en jefe, quitándole el título al señor Obama. Esta noticia cayó como balde de agua fría, sobre todo para los cinco millones de indocumentados, los cuales tenían puestas sus esperanzas en la próxima decisión de la Corte Suprema. Los activistas y líderes comunitarios no quieren que cunda el pánico, quieren que las personas sepan sus derechos para poder defenderse en caso de que sea necesario. En Los Ángeles, Alberto Godina, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Alberto, y bueno, sin duda esto creará mayores daños a familiares que tendrán que sufrir el dolor de una separación. Así es, y más adelante tenemos un reportaje especial, donde precisamente se hablará del trauma que la separación familiar genera entre los más pequeños del hogar.